¡Gracias! A un cuerpo y medio viene corriendo el número 6, Convictus. A la cabeza gana posiciones en 9, G solo. A medio cuerpo el 10, Barletta. A un cuerpo y cuarto, Correcho, Mister Bingo. A un cuerpo y medio, el 12, Solidario. A dos cuerpos y medio viene corriendo el número 11, Macaneo. Cierra la marcha el 1, Arra y Carlos en los últimos 900 metros. El 5, Portugo, un cuerpo de ventaja, lo sigue el 1, Zoom. A cuatro cuerpos, Corre, el 7, Lucky Smith. A un cuerpo y cuarto, el 4, Bautismal. A medio cuerpo, el 9, G solo. A un cuerpo y cuarto, el 6, Convictus. A tres cuartos cuerpos, adentro, el 2, Narco. A medio cuerpo, el 10, Barletta. A un cuerpo y cuarto, viene corriendo el 8, Mister Bingo. Comienzan a volcar el codo. Los de la cuarta ya están en la recta final. El 5, Portuga, separado a los palos. Dos cuerpos de ventaja, lo sigue el 1, Zoom. Tercero adentro, viene corriendo el número 4, Bautismal. Por dentro, Correcho, Mister Bingo. Abierto el 10, Barletta. Por fuera el 12, Solidario. En los últimos 250. El 5, Portuga. Cuatro cuerpos de ventaja. A la segunda ubicación y descontando el 1, A. Rey Carlos en los últimos 120 metros. Mermol 5, Portuga. Dio caza de la punta por fuera del 1, A. Rey Carlos que estiró medio cuerpo en los últimos 20 metros. El 1, A. Rey Carlos gana la cuarta. Y cruzaron el disco. El 1, A. 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 Gracias.